La bióloga Jacqueline Heredia de la Universidad Tierra Nacional mencionó por este medio que se está trabajando en un inventario de estudios florales en los parques de Córdoba. Hicimos un estudio en 14 parques del municipio de Córdoba y levantamos un censo, tanto arquitectónicamente del parque como de la flora que se encuentra en estos parques. Estamos trabajando el documento, como fue un documento recepcional, pues estamos trabajándolo para poder ser entregada al municipio como una especie de documento que para ellos sean útiles, porque están los planos actualizados de los parques y todo el inventario de la flora que tiene cada uno de los parques. Y eso es importantísimo porque nosotros colaboramos así en el cumplimiento de la ley que marca para los municipios en tener inventariados todo el arbolado urbano de las ciudades. A su vez se informó que para mitigar el cambio climático es importante trabajar en la introducción estratégica de nuevas especies. En las zonas urbanas se tiene que ver un equilibrio. No podemos pensar que solamente hay que poner masa forestal porque finalmente el servicio es urbano. Entonces tenemos que pensar, hay que tener un plan estratégico también para precisamente reintroducir algunas especies en los parques. ¿Qué es eso más importante aquí en el municipio de árbol? Bueno, mira, ahorita estamos trabajando precisamente en el catálogo de las especies que podrían ser de interés forestal para el arbolado urbano, que es muy importante. Estamos trabajando con la bióloga TAY desde el Consejo Consultivo, precisamente en el vivero municipal que necesariamente tenemos que tener en donde se reproduzcan las especies de la zona. Y finalmente mencionó que la planificación cuidadosa y los estudios de las plantas son fundamentales para evitar problemas futuros con especies invasoras.